Ahora en la pausa, creo que esto responde directamente a la concepción que tenemos como sociedad de la salud mental, que obviamente estamos hablando de un grupo restringido que obviamente vive situaciones muy estresantes, de mucha tensión, que naturalmente entiendo que esto debería ser algo, un ejercicio permanente. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Alfredo, de la selección de las personas que pueden trabajar en este sentido. Y también entiendo que no se debería esperar a que suceda algo o a que una persona, un policía, una policía esté en una crisis puntual para atender este problema. Yo creo que dado la exposición... El perfil del trabajo. Exacto, el perfil del trabajo me parece muy sano siempre pensando en la persona, en el trabajador, en la trabajadora, que esto sea un acompañamiento permanente. Como tienen muchas herramientas en un montón de sentidos, bueno, que tenerlo como concepción de esto es una herramienta más para cuidar a las personas y para que también desarrollen correctamente su trabajo. Entiendo que para eso nos debemos como sociedad toda entender que la salud mental es importantísima, que hacer terapia es importantísimo, que tenemos un debe como sociedad, como tú estabas planteando. Hoy costear la salud mental, terapia es carísimo. Y bueno, creo que ahí está también el gran tema a debatir. Creo que eso después repercutiría, obviamente, en trabajos con perfiles puntualmente marcados. Pero creo que aborda mucho más y es justamente eso. O sea, ¿qué entendemos de cuidarnos, de cuidar al resto y de que procesar cuestiones personales, es trabajarlas, es positivo, es positivo para la sociedad toda y para la persona con la que estamos hablando? Bien, Sara. Obviamente que es un tema que uno lo debería profundizar mucho más y conocer mucho más. Yo me hubiera gustado, esa se tenía que ir, pero poder hacerle más preguntas. Nadie discute de que los policías muchas veces se tienen que enfrentar a situaciones bastante críticas y que eso puede llegar a afectarles psicológicamente. También fiscales hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso mucha, mucha gente. Y que eso, bueno, lo que yo me pregunto es si es necesario el CABID. Si es necesario el CABID cuando hay un hospital policial, cuando hay una unidad de salud mental policial que atiende 40.000 casos por año. Me pregunto si una vez más en el Estado no estamos superponiendo capas, capa sobre capa, porque no sé cuánta gente atiende, faltan una cantidad de datos. ¿Cómo era antes del 2005? Este CABID fue creado en 2005 en el Ministerio del Interior. ¿Antes cómo era? ¿Se atendían solo en el Salud Mental Policial? ¿Se atendían los méritos para poder atender? Hubo todo un tema en la administración anterior. La administración anterior, anterior, anterior. La administración, el gobierno de Valle, de Sanguinetti. No, estamos... Bueno, pues se creó en 2005, esto con el primer gobierno del Frente Amplio. O sea, hace un rato que se creó. Yo pregunto, yo no estoy acusando, pero... Bueno, pero a ver, justamente... Pero me pregunto... ¿Es un área donde vos estás plantando recortar recursos? No, no, no. ¿Quiere decir que no compartís la importancia de la salud mental? No, 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 yo no estoy plantando recortar recursos porque lo primero que digo es que no sé, me pregunto, si no hay una superposición, ¿cuál es la utilidad real de este CABID por sobre otros niveles de atención de salud mental tal que hay como la unidad de salud mental policial que atiende 40.000 por año? 40.000 por año son 33.000 policías, o sea, son 33.000 funcionarios del Ministerio Interior. 40.000 por año es más de la cantidad de policías que hay, o sea, tiene un nivel muy activo. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que cerrarlo porque no sé, me estoy preguntando si una vez más no hay una superposición de capas en el Estado. Lo otro que me gustaría saber es qué nivel de evaluación hay. ¿Es útil el CABID? ¿Da resultado? ¿Hay realmente un trabajo efectivo o es otro lugar donde tiramos plata y más plata? Porque el problema es real, nadie lo va a desconocer, pero ¿es real la solución? ¿Es efectiva la solución? Hay 5.000 certificaciones mensuales, 5.000 certificaciones mensuales en la policía. Hay de todo ahí, ¿no? No solo salud mental, hay de todo. Para el Ministerio Interior es un real problema. Muchos seguramente aducirán cuestiones de salud mental, otro tipo de cuestiones físicas, lo que sea, pero hay un problema que es mucho más grande, aparentemente que el problema real, no más grave, más grande. Grave es que un policía que tenga que ver a dos niños degollados de 8 y 9 años, como tuvieron que ver ahora, obviamente que necesiten una atención psicológica. Eso es dramático lo que vieron y el impacto que pueden haber tenido, dramático. Entonces, eso es un caso, dos casos, diez casos, cien casos, 5.000 certificaciones por mes. Ahí hay un problema grande. Hay uno grave y uno grande. Yo tengo miedo que estén atendiendo el grave y no tanto el grande. Yo creo que en esto que está planteando Fernando, de preguntarse si soluciona, vuelvo a hacer hincapié en lo que decía anteriormente, creo que nos estamos focalizando más en la reacción o en la contención después del hecho y creo que justamente los problemas que está planteando Fernando responden a que acá hay que tener una política de prevención y esa prevención viene en el acompañamiento permanente. Obviamente cuando pasa un hecho de estas características hay que contener y hay que trabajar con esa persona, pero hay un montón de otras situaciones que fueron las que Fernando planteó que creo que se pueden trabajar y que se pueden solucionar con un acompañamiento permanente que es la prevención para que esto no desemboque de esa manera. Bien. Y hay un tema que lo planteaba Alfredo, si no entendí mal, que muchas veces es la preparación previa, cómo entra en la policía, porque hay situaciones predecibles y hay otras que son impredecibles, obviamente. Nadie, no creo que nadie esté preparado para encontrar dos cuerpitos de dos niños desgollados en el suelo, no creo que nadie esté preparado. Pero obviamente que debe haber una contención emocional y una formación y una preparación previa para cuando se enfrenten no se desestabilicen emocionalmente, porque son policías, no podían estar sometidos a eso. Y yo no sé si todo eso, esa evaluación psicológica, todo eso se da a la preparación previa en la policía, si el trabajo, como dice Fernanda, es previo con los policías para... ¿Qué tanto de previo? ¿Un terapeuta tiene que hacer terapia cada tanto? No sé. Sí, es así. Bueno, está. Los terapeutas tienen que hacer terapia cada tanto, porque todo lo que van escuchando... Lo absorben. Lo absorben. O sea, se sabe. Sí, sí, se sabe, se sabe. Entonces, y no es que vamos a prevenir a formar mejor al terapeuta para que no necesite terapia cuando se enfrenta con un caso dramático. No, no funciona así. Bueno, un seguimiento permanente. Yo creo que hay un riesgo en que se subestima lo de la salud mental, que lo hablamos en la pausa. Es decir, que vos mismo lo decías, Victoria, hoy, a nosotros, ¿no? Es decir, capaz que es mucho más barato invertir en salud mental que después combatir o afrontar todas las secuelas que la salud mental produce a nivel... Desde enfermedades que son somatizaciones... Exacto. Perdón, el nivel de criminalidad y violencia, o sea, está... A mí me parece que desde ese punto de vista se sigue subestimando el tema de salud mental. Alguna gente es, oigo la palabra gasto y saco mi pistola. Digo, hay que siempre cortar y no, no, pará. Hay cosas que no hay que cortar, hay cosas que hay que aumentar. Pero no te parecen válidas, a su vez, las preguntas que se hacen... Sí, pero el tema es que siempre es el dejo de sospecha de que la gente curra con esto. Y yo creo que si vos sos policía y tenés una situación de riesgo y de enfrentamiento, es bravo, no es para cualquier... Yo no podría ser policía. No me siento capacitado para enfrentar psicológicamente la tensión y la presión y el estrés que tienen que vivir diariamente muchos policías. Y entonces, insisto nuevamente en el tema previo, ¿no? Cómo se eligen los que entran a la policía. Y no me olvido más que hace poco hubo uno que agarraron por abuso policial que había sido aquel que había baleado siendo licial a una chiquilina en el liceo, le había dejado paralítica y después entró la policía y estuvo... ¿Quiere la buceta? Exactamente, estaba fiel en la buceta. El que la había baleado era policía y había ido después... ¿Quién eligió a ese tipo? ¿Cuántos de esos tipos entran a la policía? Yo creo que me parece que el apoyo a la salud mental es importantísimo, pero también es la elección de quienes ingresan para después que no sean tan sensibles o que tengan poca defensa frente a la situación de los que afrontan todos los días. Pero ya existe salud mental en el hospital policial. Pero no es suficiente, bien. Ah, bueno, no sé. Yo me quiero detener en lo que vos planteaste... Yo creo que faltan un poco de elementos, ¿viste? No, pero para qué... Lo de currar, lo de currar está en tu boca, porque nadie habló de currar acá. Yo lo único que hablé fue de superponer capas, que a veces el Estado gasta de más. Lo que pasa es que son perfiles diferentes. Yo entiendo el planteo tuyo, pero en realidad lo que hace el hospital policial es lo mismo que a vos te sucede en una mutualista. Entonces vos necesitás respuesta inmediata ante estas situaciones y ante este tipo de tareas. No podés esperar que te reciba un comité de recepción, que evalúes y precisás terapia para después decirte cuántas sesiones te autoriza y qué tipo de tratamiento podés hacer y decirle que le parece que el mejor psicólogo puede ser este o este. Durante todo ese tiempo no hay atención. Entonces, este tipo de situaciones requieren un lugar específico para una respuesta inmediata, que no es la única profesión. Yo le decía, a ver, estos policías encontraron los cuerpos de los niños, pero después están los forenses que reciben esos cuerpos. Y después está todo el proceso velatorio y el sepultarlo, que también son niños y la gente que recibe todo ese sufrimiento por ver a los niños, pero también por toda la familia de esos niños. O sea, hay un proceso de las cosas que capaz que uno ve la foto inmediata, pero que afecta a un montón de profesiones. El policía, obviamente, es el primero que vive esa situación. Pero también pasa con los trabajadores de la salud, con la gente que trabaja en salud mental. O sea, hay realmente una carencia en lo que tiene que ver con la atención de la salud mental para profesiones que se ven afectadas. Y algo que yo le comentaba a Alfredo en el corte, uno muchas veces no se da cuenta que le está afectando. Yo tengo un ejemplo claro de cuando viví el conflicto de los trabajadores de Necrópolis, de que un compañero que trabajaba en el horno crematorio no se dio cuenta que estaba afectado hasta que no tuvo un bebé. Y todas las noches no dejaba dormir a su bebé porque tenía miedo que estuviera muerto. Entonces, todos los días, el bebé estaba durmiendo y lo sacudía a ver si estaba vivo. Entonces, ahí se dio cuenta que estaba afectado. ¿Por qué? Porque él cremaba bebés como ese todo el tiempo. Entonces, uno no se da cuenta que su tarea lo afecta a veces, pero cuando tuvo un hijo se dio cuenta del nivel de afectación que tenía. Entonces, ahí tuvo que iniciar todo el procedimiento de ir a la mutualista. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no lo hacen. Entonces, uno tiene que anticiparse. Lo protocolar y la burocracia en el tema de la salud mental es el peor enemigo. Exacto. Que tenés que enfrentar. Hace que lo dejes por el camino. Entonces, nunca llegás a tener la atención. Entonces, yo creo que no es duplicar recursos, sino que en ese caso... Y viste que David plantea que va a buscar. Exactamente. A diferencia de esperar que lo oficial... Y la respuesta inmediata de lo que está sucediendo o el evitar el daño de estar expuesto continuamente. Porque esto puede ser situaciones muy puntuales que desbordan. Pero después también hay tareas que cotidianamente, yo qué sé, el ver morir gente o el recibir gente que murió todo el tiempo, seguramente hay una afectación que es acumulativa del tiempo y de la cantidad de veces que te pasa. Entonces, tiene que haber una prevención, tiene que haber un acompañamiento. Bien, tengo trabajadores que hacen estas tareas y están expuestos a esto. Bueno, obligatoriamente tengo que tener un lugar que se encargue de la contención y de evitar que la persona se enferme. ¿No? O sea, y bueno, yo creo que ahí es donde encontramos las carencias. En la policía y en un montón de profesiones más. En la salud mismo. Sí, claro, yo lo decía. Quienes trabajan con salud mental, ¿tienen atención de su salud mental? Por ejemplo. No, no la tienen. Entonces, obviamente que ahí está fallando la prevención de que un montón de trabajadores se te enfermen continuamente. Y no es de la pidiar recursos. Yo creo que es optimizar recursos. No, no, no es todo lo contrario. Todo lo contrario. Vos optimizás un poco por lo que vos decías, Victoria, en la pausa allí. Si vos cubrís la salud mental, evitás males mayores. Entonces, me parece que esa cuestión de que no gastemos, en este caso hay que gastar más. Y yo tengo financiamiento. Esta unidad que estábamos hablando se llama Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito. Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito. Sí, está pensado para cuando el policía tiene una situación. No es para todos. Yo quise un hurto. Es decir, casos fuertes. En este caso que estábamos hablando, no. En el caso de los niños. ¿Pero cómo que no es violencia? ¿No te parece violente un tipo que se encuentra con esa situación? Es re violenta la situación para el policía que entra. No es que él fue víctima de... No, porque es víctima de la violencia, dice el nombre de la unidad. Por eso yo me pregunto si acá no estamos superponiendo, inventando oficinas como siempre. La invitada lo planteó. Como siempre estamos inventando oficinas. ¿Cómo nació pensado para los policías víctimas de esas situaciones? Y su familia. Y su familia. Pero creo que el tiempo que lleva de vida esta institución ha visto que hay otras situaciones que hay que ir agregando. O sea, hacer ese estudio diario de lo que pasa creo que ha llevado a ver que hay otras situaciones que también ameritan esa atención inmediata. Nosotros empezamos a trabajar sobre supuestos, ¿no? No, capaz que están trabajando bien y detectando cosas que al principio no las habían visto. Capaz que sí, pero estamos todos trabajando sobre supuestos. Por eso yo empezaba. Yo no sé, pero me hago la pregunta. Porque si estaremos acostumbrados, en el Estado se superponen tareas y cosas. Hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo. Y cuando vos me decís, recortar, recortar, que me hacía señas recién. Yo no. Recortar, sí. Y motosierra, no. Bulldozer. Con un bulldozer hay que recortarnos con una motosierra. Bien, quedaron claras las posiciones y los cuestionamientos.